Hasta la semana entrante se dará a conocer el número de acciones afirmativas que deberán cumplir los partidos políticos en los distritos y municipios, así como los temas de paridad para la próxima jornada electoral, informó el consejero del Instituto Electoral de Quintana Roo, Yecro, Adrián Sauri Manzanilla. Dijo que la Comisión de Partidos Políticos y Transparencia del Yecro trabaja en la conformación de las acciones afirmativas que deben cumplirse en las planillas que los partidos políticos van a inscribir una vez salga la convocatoria. En ese sentido mencionó que será la próxima semana cuando sostengan una reunión con los partidos políticos en las que le darán a conocer el escenario con respecto a las acciones afirmativas para el 2024. Pero bueno, el tema de acciones afirmativas seguramente en el transcurso de esta semana ya platicaremos con los partidos políticos para presentarles el primer escenario. ¿Por qué es importante? Porque una vez que definamos estos criterios en conjunto con las representaciones de los partidos políticos, pues alguna de ellas va a impactar de manera directa en las candidaturas independientes. Entonces, obviamente el área de partidos políticos que es quien coordina directamente esta actividad, pues está pendiente de cualquier duda que tengan los candidatos independientes, pueden acercarse, independientemente de que no haya salido la convocatoria, si hay criterios generales que puedan acercarse, preguntar. Están los números igual del Instituto, el 219-20281-99, para cualquier persona que quiera ser candidata, candidato independiente, o nos acerque, ya sea a vía telefónica o personalmente aquí en las instalaciones, para que les platiquen un poco el contexto. Dijo que entre las mismas se debería considerar el sector juvenil, la comunidad LGBTQ y más, personas mayores y grupos con discapacidad, así como indígenas. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega. Gracias. 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 Gracias.